Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, la intención es dedicarle los tres primeros bloques a John Wayne y un último bloque a hacer una especie de, no sé Roger como vos lo pensabas, pero una suerte de balance. Claro, me parecía que hemos hecho varios programas a lo largo del año. Sería para ver qué hemos hecho. Y despedirnos con un intento de dignidad que creo que si nos esforzamos lo vamos a lograr. Bueno, ya vamos a ver cómo nos sale. Vamos a seguir viendo si llegamos. En principio, ¿por qué John Wayne? ¿Por qué dedicarle un programa a John Wayne? Bueno, hay varias razones, ¿no? Es decir, generacionalmente me parece que Roger y yo pertenecemos a la última camada de gente que lo vivió, sobre todo a través de la televisión más que en el cine. Por supuesto. Como un símbolo de la narración norteamericana, del cine norteamericano, ¿no? Del cine norteamericano de estudios. Algunos dicen, bueno, el mejor cine. Yo no sé si es el mejor, pero sí un cine que definió, en todo caso, la forma de ver el mundo de mucha gente, ¿no? Definió, por ejemplo, la cinefilia de nuestros respectivos padres también, ¿no? Es decir, iban a ver una de John Wayne y de otro, por supuesto. Pero claramente, calculo que tanto vos como yo, nuestros padres no se van a ver las películas de John Wayne. Sí, nos hacían verlas en la tele, ¿no? O dan una de John Wayne, entonces había que verla. Y, bueno, uno se entusiasmaba con algunas y no tanto con otras. Y después, con el tiempo, te das cuenta de que en eso tenían que ver los directores. Yo creo que esa experiencia vital produce algo que yo creo que me hace entender un poco la cinefilia de mi viejo y la gente de la generación de mi viejo, que es una familiaridad, ¿no? O sea, la presencia de John Wayne y de otros astros masculinos y en menor medida femeninos, porque no es el mismo tipo de... no estaban distribuidos los roles equitativamente en ese momento. La manera en la que vos te relacionabas con el cine era a través de esas figuras y a través de esa familiaridad. Entonces, el chico que fue mi padre cuando tenía 10 años en 1950, se encontraba con John Wayne tres o cuatro veces en el año en el cine. Iba a ver casi a un amigo. Sí, era un amigo. ¿No? Es un tipo de cosa que hoy, no sé con qué otra forma del espectáculo se puede tener esa relación. No, yo creo que debe haber. Yo no sé cuál, pero debe haber. Por ahí las series, no lo sé. No lo sé. Tengo la impresión de que es otro tipo de vínculo. El vínculo con las imágenes es la imagen de las imágenes con las imágenes, más imágenes y otras imágenes. Cuando uno iba en esa época al cine, todavía hubo una confusión entre la imagen y la realidad, de alguna manera. Me parece que uno iba a verlo a John Wayne y creía que lo estaba viendo y creía que era un amigo de él. Claro. Y en todo caso era lo más cercano a lo que en la infancia uno vive. Como el amigo invisible se transformaba en visible en la pantalla, ¿no? Entonces había algo de eso que me parece a mí muy hermoso. Eso tiene que ver, digo, yo primero quiero aclarar que ustedes, como Juan y Jesús, me han bautizado. Y ahora yo estoy lista para predicar la palabra de John Wayne por toda la Galilea en mis sandalias. Nada, antes del aire yo te venía diciendo. La verdad que él encontró un respeto. Que no se lo tenía. No se lo tenía porque, digamos, yo antes me oponía a la significancia cultural de John Wayne, pero con un nivel de insolencia que ahora he perdido un poco. Ok. Pero sí me parece, por ahí preguntar, si este estatus de John Wayne como personaje familiar, a cuyas películas el padre lleva al hijo, medio como un rito de pasaje para convertir esta actividad de ir al cine en una cosa de padre-hijo, de enseñanza más profunda o qué sé yo. Vos querés decir neocolonización cultural y no te sale. No puede ser. Pero es alguien que se trae. No, no, no. Pero lo que yo quiero decir es que esto de que las personas que están en el cine sean personajes que se confunden con la realidad es algo que pasó siempre, sobre todo en la historia de Hollywood como sistema, de esta personajización, de alguna forma de decirlo, de sus actores y de sus estrellas y que era gran parte de su estrategia comercial. Pero me parece que con John Wayne pasa algo que no pasa con las otras estrellas. No sé, vos hablás de mujeres. Después, en el resto del bloque está previsto hablar de, no sé, de la origin story de John Wayne, digo, pero ponele, es algo muy similar en el sentido de, bueno, es una persona del interior, alejada de los centros culturales, que tiene una historia de que transforma su vida, bla, bla, bla. Tipo, no sé, Marilyn Monroe, ponele, aunque después es todo muy distinto. Pero esa fabricación del personaje me parece que es muy única a John Wayne y la penetración del personaje en su persona real al mismo tiempo. Esa confusión entre John Wayne y John Wayne. John Wayne y Marion Morrison. Claro, como que de alguna manera la persona más interesada en que vos creas que John Wayne es John Wayne, en las películas de John Wayne, es John Wayne. Hay que ver, eso es un enigma, me parece, eso es un enigma, yo no lo daría por resuelto tampoco, me parece que por lo que sabemos de él, sobre todo por las biografías más documentadas que han aparecido en los últimos años, me parece que es algo que no tenía él tan resuelto, en realidad. Hay algunas entrevistas en sus últimos años en donde él aparece con una candidez que también tiene que ver con que era una época, los setentas, en donde vos podías entrevistar a una figura así, ¿no? Hoy en día es imposible porque los contratos de confidencialidad, hay un montón de cosas que no dejan hablar a la gente con honestidad. Pero él era su propio jefe, entonces, y él parece, todo indica que era un tipo bastante honesto, y que una vez que más o menos resolvió cómo llevar la fama, la llevaba con cierta comodidad, ¿no? Pero no sé hasta dónde él estaba interesado en el mito. Lo que sí me parece que podemos decir es que el mito existió y fue tomado, cooptado, digamos, por distintas facciones, me parece. De alguna manera, el personaje, que creo que es el ejemplo extremo de un fenómeno que produce la narración clásica, no solo jurebudense, sino la narración clásica en general, que es la identificación, ¿no? Es decir, ese proceso básico con el cual el espectador se puede identificar con lo que le están contando y se puede preocupar por personajes de ficción a través de la encarnación que es el actor, ¿no? Creo que John Wayne es el ejemplo extremo de ese fenómeno, porque no solamente fue una estrella, como vos decís, sino que además representó a todo un género. Es decir, vos ves a John Wayne y inmediatamente pensás en el western. Si no pensás en el western es porque no sabés nada de historia del cine, digamos, pero ver a John Wayne en cualquier otro contexto era medio ver a un sapo de otro pozo. El lugar donde él estaba claramente más cómodo era el western. Y no hay ahí sí que no hay otras figuras, un poco Gary Cooper, de alguna manera, antes que él. Y sí habría que decir que entre las estrellas mujeres, por ejemplo, Betty Davis con el melodrama tuvo esa relación también, ¿no? Pero, digamos, en general a las estrellas mujeres les costaba muchísimo lograr un espacio que a Wayne, digamos, le costó, pero le costó otro tipo de trabajo, ¿no? Es decir, el romper una suerte de rechazo que había hacia su figura durante toda la década del 30, lo hicieron laburar como un enano en películas de clase Z hasta que John Ford lo rescata de ahí y le da la diligencia, ¿no? Sí, que además no es el primer actor en la diligencia, es el segundo actor. De hecho, cuando ve los títulos aparece como segundo y creo que a los 17, 18 minutos se lo ve por primera vez, es un plano extraordinario. Claro, es un traveling en una película que no se caracteriza por ser el traveling. Claro, es algo extraño dentro de la... es una ruptura, la aparición de él es una ruptura, tanto como el personaje como formalmente en lo que sigue de la película y lo que precede a la película, que es muy llamativo. Es que Ford es el primero que copta a la figura de Wayne. La construye, es su invención. Es su invención, sí, pero yo no sé, de vuelta, porque el tipo ya estaba ahí y estaba desde hace 10 años laburando. Entonces, me parece que es el primero que... el famoso tema del significante vacío, ¿no? Es decir, en el caso de él, no tan vacío, pero sí es evidente que se le puede poner lo que uno quiera al personaje porque lo que representa son ideales, ¿no? O sea, formas bastante indiscutibles de ciertos valores, en principio, con los cuales nadie está en desacuerdo. Bueno, si te pones después a analizar las películas y qué sé yo, depende realmente de quién las dirige hoy y depende mucho qué es lo que le hicieron hacer y decir. Desde luego no son... no se puede comparar, qué sé yo, los boinas verdes con más corazón que odio. Y es el mismo John Wayne, haciendo cosas diferentes, en un caso respondiendo a la sensibilidad poética de John Ford y en otro respondiendo a su ideario político confundido, digamos, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, hay algo que es extraordinario y que es que él no se definía como un personaje político, ¿no? Hay una... en una de esas conversaciones finales, hay un párrafo donde a él le preguntan qué tan interesado está en política. Y él no responde eso, él responde otra cosa. Él responde, yo no soy una figura política. Te habla de un año 75, cuando viene de tener toda clase de quilombos, por, bueno, por los boinas verdes y por otras posturas explícitas, ¿no?, que él ha tenido. Y dice, odio a la política y odio a la mayor parte de los políticos. Dice, lo que pasa es que a veces yo siento que la gente dice cosas que me parece que no son ciertas, entonces abro la boca y me meto en problemas. O sea... ¿Qué es lo que hace todo el mundo que está en política? Todo el mundo hace eso. El problema es que lo haga John Wayne, porque lo dice él y lo escucha el planeta. Ese es el tema. Y otra vez, la confusión entre la persona y lo que esa persona representa para distintos sectores, ¿no? También hay todo un público que lo transformó en la estrella que fue, que le fue fiel hasta sus últimos días. El tipo siguió liderando todas las encuestas de popularidad hasta que se murió prácticamente, aun cuando no filmaba. El tipo seguía siendo el actor más popular de Hollywood. En esas trivias de IMDB, de las biografías de IMDB, uno de los datos que figura es que Gallup hace encuestas anuales al público estadounidense de qué figura del cine les parece la más importante. Y el tipo está en el top 3, 20, 30 años después de su muerte y es el único actor muerto entre los 10 primeros. Claro, claro. Es un tipo con una significancia cultural muy importante. Yo igual creo que la desconfianza, no digo escepticismo, más bien desconfianza por parte de la señorita, es dos cosas. Me parece que es algo que vos también, vos y yo, lo hemos vivido tardíamente. O sea, cuando nosotros adquirimos conciencia de que somos sujetos latinoamericanos, decimos, che, nos gustaba mucho esto. Y de pronto esto es como, es un personaje que ha sido en principio venerado por una época de los Estados Unidos, que es compleja en relación al mundo en general y a nuestra historia en particular respecto de ese país. Entonces, también creo que ahí hay toda una ligera propensión a la culpa, a sentirse culpable. Yo no me siento culpable. Como si fuera un placer culpable. Pero es algo que es muy llamativo y que además lo he visto, yo traje un fragmento de un texto de Serge Dané, donde Dané le daba vergüenza, claro, está mayo francés, imagínate. Sí, la calle maovista. Claro, claro. Entonces es un momento donde él, digamos, quiso desentenderse del amor que se le había prodigado por parte de los primeros caídos a John Wayne, a partir de John Ford, y termina en la década de los 80 reconociendo la verdad, yo lo amo a John Wayne. Es muy lindo como lo dice, después te lo leo. Pero ese es el problema quizás que causa en general, ya para generación. Después fue Estalone, con otra dimensión, que también yo creo que es un lugar de disputa, cuando la gente discute o confunde, o en todo caso no puede combinar las cuestiones estéticas con las políticas. A veces, como suelen decir en el lenguaje inglés, tiran la palangana con el bebé. O sea, me parece que hay que pensarlo. Esto no quita pensar. Y además, algo que hay que decir, que en principio los dos grandes directoras que trabajaron junto con John Wayne son Ford y Hawks. Y no son miradas del mundo simples las que tienen. Son complejas. O sea, que en esas complejidades orbitó John Wayne. Y fue elegido por múltiples razones. Porque efectivamente, como vos decís, encarna una dimensión del semblante americano. Con una convicción total. Total. Es decir, el tipo, si es en el oeste, bueno, es un jinete perfectamente capaz, maneja las armas. Digo, el tipo aparece y es un pionero del oeste completo. Por eso elegí abrir con el tema de los comancheros. Es una película producida medio por él. Que la terminó de dirigir él porque se le murió Michael Curtis en el medio del rodaje. Y en donde aparece lo que en la academia se llama el texto estrella. Algunos gestos irónicos. Desarrollado en su mayor apogeo. La aparición de John Wayne en la película es a través de su sombra y de la música. Aparece él y después con un enorme primer plano. Para que la gente aplauda, el cine se levante. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es lo que hicieron estos directores que vos decís con él. Lo que era él como persona que está muy lejos de ahí. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre esas cuestiones a medida que pase el programa. Pero sí quisiera, como también es cierto lo que vos decías del tema del placer culpable. Pero también me parece que hay que reivindicar algo sin tener la menor culpa. Que es que muchos de los ataques provienen de personas que nunca vieron las películas que están atacando. Entonces, no, porque él reivindicaba la masacre de los indios. Mentira. En ninguna de las películas de él aparece matando indios. Y él aclara, perdón, dice, yo jamás maté ningún indio. En la realidad, desde luego. Pero además, en muy pocas películas de él aparece matando indios. Y nunca es por una cuestión así. Placer. Ni por placer, cosa que en otras películas sí pasa. Todos sus enfrentamientos son representando al orden y a la avanzada civilizatoria. Y a mí me parece que, en lo particular, ahora que descubrí el placer de John Wayne. A veces ni siquiera eso, claro, ni siquiera es la avanzada civilizatoria. En John Ford nunca es. O sea, cuando avanza la civilización hay algo que está mal. Sí, sí, nunca está en vivo. Sí, obvio, exacto. Y no es, los indios son los malos y los soldados son los malos. No, pero tampoco son, me parece que no hay. No, hay películas que directamente es al revés. Sí, 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 pero al menos no me parece nunca que tienen como el mismo desarrollo y se entiende que los personajes blancos. Sí me parece, y volviendo a esta teoría de, bueno, de la palangana y el bebé, hay una cuestión muy importante cuando uno piensa a John Wayne como mito, o sea, no como parte de la historia americana, que también lo es, pero como mito. Y que es que no es una, no es un personaje de época, porque es un personaje de una época sobre la cual la política reaccionaria norteamericana vuelve todo el tiempo, porque es una época ideal. Y eso tiene que ver también con la política que él habitó y que no solamente le habitó como objeto o sujeto a ser cooptado, sino como partícipe activo. En YouTube, la biblioteca presidencial Ronald Reagan sube material increíble, increíble, crudos de entrevistas y demás. Y hay una entrevista de 1988, o sea, no sé, nueve o ocho años después de que Wayne muere, en la cual a Reagan le queda un año para dejar de ser presidente, pero ya está Gagá. Y lo hacen hablar de sus primeros años como militante en el sindicato de actores con Wayne. Y el tipo te cuenta cómo él, que era como el secretario general, lo usaba a Wayne como uno de sus activistas más fuertes y rompía las asambleas y todas las técnicas de militante de base que usaban, todas las chicanas y boludeces de asambleas y ese tipo de instancias, y cómo siempre se podía contar con Wayne desde ese punto de vista. Y el tipo introduce hablando de, bueno, esto que ya hemos hablado en otro programa, de la infiltración roja en Hollywood. Digo, todas esas cosas que, todas esas ideas de John Wayne que después se cristalizan en el gobierno de Reagan. Sí, antes, lo peor para él es que antes se cristalizaron en el gobierno de Nixon y él se sintió tremendamente desesperado por todo eso. De hecho va a la asunción de Carter. Va a la asunción de Carter y después está previsto que también lo hablemos, pero tiene una actitud muy noble con ese gobierno. Hay varias cosas muy interesantes de los últimos años que revelan un momento de él muy curioso, pero no lo vamos a anticipar ahora porque es re spoiler. Vamos ahora a irnos al primer corte con el tema de Un tiro en la noche. Bueno, es el título que tuvo acá en Argentina una obra maestra de John Ford con John Wayne. Si no es la última vez que lo dirigió, está cerca de las últimas veces que lo dirigió, que es el hombre que mató a Liberty Valance. Una obra maestra absoluta y con la música de Cyril Mockridge para esa película es que nos vamos al primer corte. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen filmoteca, cine sin pantallas. Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them. Purple light in the canyon, that's where I long to be With my three good companions Just my rifle pony and me Gonna have my sombrero On the limb of a tree Coming home, sweetheart darling Just my rifle pony and me Just my rifle pony and me Whippoorwill in the willow Sings a sweet melody Riding to Amarillo Riding to Amarillo Riding to Amarillo 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 Just my rifle pony and me No more cow No more cow To be roping To be roping No more stray No more stray Will I see Round the bend Round the bend She'll be waiting She'll be waiting For my rifle pony and me For my rifle My pony and me Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantallas Último programa que estamos dedicando a John Wayne John Wayne que además tenía Tenía un enorme componente de ficción en su propia biografía Porque en realidad su nombre era un seudónimo El tipo solía referirse en los últimos años por lo menos Al tema con cierta ironía Porque le dijo a un periodista que a él no respondía cuando le decían John Por ejemplo, cuando alguien que no lo conocía lo llamaba y le decía John Él no respondía el nombre de John porque no se llamaba John Y de hecho toda la cuestión del machismo con el que siempre me han asociado Yo tampoco me siento identificado porque tengo nombre de mujer Se llamaba Marion Marion Morrison Y alguien consideró, seguramente con razón Que John Wayne era un hombre más adecuado al tipo de deporte físico que él tenía Y le decían Duke, de hecho en todas sus apariciones públicas Le decían Duke Sí, que el seudónimo es por un perro que tenía Entonces, tengo nombre de mujer y tengo un seudónimo de mi perro Entonces, realmente me cuesta tomarme en serio a mí mismo Y después hay algo también que le pasa con el tiempo Que también lo dice sobre el final Que es que él siente a cierta altura El peso de estar encarnando Ya ni siquiera una serie de valores abstractos O de ideales como los que mencionamos en el bloque anterior Sino el hecho de estar encarnando a todo un país Con sus políticas también Y ahí le resultó demasiado Ahí a cierta altura le resultó claramente demasiado Porque nadie puede ser la representación de todo un país Con todas sus contradicciones Pero recontratrató Hizo lo que pudo durante los 50 Sobre todo durante el periodo del macartismo Se volvió ferozmente anticomunista Hay un trauma en su biografía Nunca explicado del todo Que es él no haber ido a la segunda guerra Cuando muchos de sus colegas de generación James Stewart, Clark Gable, Robert Taylor Todos los que estaban en buen estado de salud Fueron todos a la guerra Y se alistaron Ni siquiera fueron enrolados Sino que se alistaron solos Él no Y nunca quedó claro ¿Por qué no? A veces dijo que era por un tema de salud La guerra no fue Y John Ford lo cargaba Y lo humillaba públicamente Respecto a eso Porque John Ford fue a la guerra Estuvo en Midway Estuvo en Midway Estuvo en varios otros episodios De Fuego Abierto Y él no fue Y me parece que a partir de no haber ido Y de haber de alguna manera traicionado Esos valores que él encarnaba en las películas Como que lo obligaron después en su vida pública Tener como actitudes A boquear Básicamente Para sentir que ahora sí estaba En el frente de batalla Que no había estado O que había Digamos por decisión O por lo que fuera No había ocupado en su lugar Y se lo creyó todo el mundo Porque cuando vuelven los veteranos de Vietnam A encabezar todo este movimiento En contra de la guerra Lo que el tipo le dice Es que son unos cagones Y por ahí Sin intenciones de volver Algo que venía diciendo antes Que es el rol más actual De la figura de Wayne Para la política conservadora norteamericana Es algo análogo Lo que pasó en las elecciones Cuando Bush Creo que va por la reelección Y se opone a él Kerry Que es un tipo que fue veterano Y que fue de hecho La cabeza de esta asociación A la cual Wayne le decía Que eran unos cobardes Que tenía todo su historial De la guerra Que fue un tema Durante las elecciones Que él sí Y que Bush Se había quedado acá Porque acá no En Estados Unidos Tranquilo Porque su papi lo había cuidado Y después del análisis Y el desglose De los votos Es que toda esa gente Pro guerra Veteranos Etcétera Lo había votado En más a Bush Digo Son como dos situaciones En espejo En las que el personaje Y los valores Que el personaje Dice defender Yo no tengo dudas De que John Wayne Defendía esos valores Por más de que no le pudo Poner el cuerpo En la segunda guerra mundial O no quiso Tiene muchísimo más Valor O es mucho más valorado Por el público destino Que lo que realmente pasó Sí Hay una elección Que hace No solo él Demostrar esa historia Sino del público De adoptarla Sin duda Pero hay algo De sobreactuación En su vida pública Sobre todo en la década Del 50 Y hasta mediados De los 60 Me parece Hasta que llega Nixon Nixon es alguien Con el que él Claramente Que lo vota Por supuesto Y lo acompaña En la campaña Al principio Y todo Pero es alguien Que claramente Es uno de esos políticos A los que odia Porque bueno Obviamente no puede Perdonarle Watergate No puede perdonarle Varias cosas Pero me parece Que hasta ese momento El tipo sobreactúa Porque se perdió El último conflicto Básicamente indiscutible Del siglo XX Es decir Se perdió confrontar Con el enemigo Claro que era el nazismo Porque el otro enemigo Que inventaron después Que fue el comunismo No era tan claro No estaba tan Era un poco más Más ficcional Mucho más ficcional Y más complejo Son otras motivaciones No tiene ya que ver Con una amenaza O sea La amenaza roja No es la amenaza de Hitler Esa es la gran confusión Constante De equiparar Digamos Pensar Que los totalitarismos Son todos iguales Si es que son totalitarismos La experiencia soviética Tiene etapas Entonces generalmente Se las termina Convaleciendo Digamos Coexistiendo En un mismo En un mismo origen Cuando el origen Es literalmente opuesto Uno es emancipatorio El otro es De orden Genocídico Y de la sujeción Y del sometimiento Exactamente Lo opuesto Hay que ser cuidadoso Porque hoy Todo es lo mismo Y no es todo Y creo que ese es el problema De fondo O sea Haber luchado con la segunda guerra Es inobjetable Además En la segunda guerra Como todos lo sabemos Y muchas veces El cine estadounidense Lo olvida Lo olvida Los rusos Los soviéticos Fueron esenciales En esa victoria Contra el eje De las Sí Más de 20 millones De muertos Son los que más muertos tienen Entonces eso Dicen que Toda esta gente Que Compañeros de ideas De John Wayne Le dicen a los muertos De la Unión Soviética La guerra Víctimas del comunismo Muy bueno Muy creativo Pero bueno Pero me parece Que eso es importante La Haberse Digamos Quedar en upside Frente a ese momento histórico Quizás es un poco Lo que vos decís Igual Yo quisiera No darle tanta Tanta importancia O preeminencia A la persona No, no Es una persona pública De la que estamos hablando Que es la que por ahí explica El porqué De la De la reacción De mucha gente Cuando le hablan de John Wayne Es lo mismo Si vas a las películas No encontrás verificado No Verificada Esa misma Digamos Este Ese mismo Maniqueísmo Suyo Para entender la política No aparece en su film Y finalmente Se lo va a recordar O por lo menos Lo que va a quedar De su historia Son sus películas Y la mayor parte De sus películas Sobre todo Las que hicieron Grandes artistas Como los que mencionábamos antes Usan a Wayne De una manera Absolutamente magistral Ford es el caso Más claro Mencionábamos antes Un tiro en la noche Esa capacidad Poética suya De la que hemos hablado En otro momento acá Para señalar Al mismo tiempo La necesidad De celebrar Lo que nace Pero Sin dejar De lamentar Lo que se pierde Con eso que nace El gesto Civilizatorio Implica algo Que muere Y es una tragedia Esa muerte Para liberarse De Liberty Valance Que es el mal Pero sin embargo La película Una vez más La ambivalencia Porque hay un gesto No queremos decir De que va todo Sospechamos Que quienes nos escuchan La han visto Pero pasa algo En la película La incumbencia Que tiene el personaje De Wayne Que hay un gesto final De grandeza Extraordinario Que también habla Que es todo Un poco más ambivo De lo que creemos O sea que no es Uno representa Solamente No es que Wayne Representa La gesta civilizatoria A expensas De la sangre Es eso Sin duda Es el facilitador Pero al mismo tiempo Hay otra Hay una conciencia Incluso Hay una forma De amparar Al héroe Que habrá de llevarse Porque también Es la inocencia Exactamente Por eso Porque al mismo tiempo Es la inocencia Hay que pensar En esas cosas Cuando hablamos Del cine estadounidense Yo te digo Vuelvo a insistir O sea Yo no creo Que nos identifiquen A vos Y a mí Ni a Clara Por muchachos De derecha Más bien Todo lo contrario Pero nosotros Como hombres Y mujeres De izquierdas Ya que lo decimos Así De claras Porque si no Vamos a estar Careteando No Yo no creo Que la gente Haya estado confundida No creo No creo Pero lo que quiero decir No se puede ser mezquino En estas cosas Si uno no puede Equiparar Qué dice Qué vota Qué dice Con la grandeza De un hombre Que en el cine Ha sido extraordinario No pero además Desde el punto de vista Biográfico Esos problemas Si hubo un trauma Fundacional Que uno inventa Que es No haber ido a la guerra Y ser acusado De cobarde Que John Ford Te acuse de cobarde Y te humilde Durante décadas Y que bueno Que te lleva A estas sobreactuaciones No sé qué Si hubo Si hubieron Todas esas cosas Hay algo de él Que es extraordinario Que me parece Que termina siendo él Consigo mismo Todos estamos solos Frente a la muerte Y la forma En la que él se despide La despedida suya Del cine Es el Te referís Con el cine Claro El tipo le logra Ponerle un moño A todo eso De una forma Estamos hablando De shooting Superadora El tirador Si Porque es el hombre Enfermo y agonizante El hombre que sabe Que se va a morir Que interpreta A un hombre Que sabe que se va a morir Ese es el momento Dialéctico Y en donde logra Hacer coincidir Las dos cosas Hacer coincidir Finalmente al hombre Con el símbolo De la única forma Que puede hacerlo Que es a través De una ficción maravillosa Es importante Todo esto Que estás recalcando De Si se equivocó En todo lo otro Si vivió equivocado Acá Hay una toma Ahí hay algo Que es exacto Hay algo superior Perdón No, me interesa Explorar esta dimensión De John Wayne Como el equivalente O el arquetipo De el hombre En cierta época Y volviendo a eso Digamos Lo que cierto sector Reaccionario conservador Quiere que vuelva Y me pregunto Si toda esta cuestión Incluso la burla De John Ford Sobre John Wayne No yendo a la guerra Tienen mucho más Que ver con Haberse perdido El rito de pasaje De esa época Que significaba Ir a la guerra El demostrar tu hombría Que con una postura Política y patriótica Y que de hecho La cuestión patriótica Que yo creo Que él La creía No tengo dudas Sobre eso No creo Que haya sido Una careteada Haya sido De alguna forma Una vía ¿Cómo se dice? Subsidiaria Respecto A las cuestiones De masculinidad Que plantea La figura De John Wayne Y que no solamente Las plantea él Para su propia biografía Con este chiste Bueno tengo nombre De Mina Que es medio Como mis chistes Sobre ser gorda Son un chiste Pero no son un chiste No claro Pero algo de eso Sí Algo de eso hay Creo que es una Creo que hay una anécdota Ahí no sé si es De Lorimba Cole O de Abba Garner En un momento Se van Gary Cooper Hemingway Y me parece Que John Wayne O alguien más Se van Todos hombres Se van de casa No no Y había un par De las mujeres Las mujeres de Ellos Ellos son muy hombres Sí Se van de casa Al monte Y se pierden Y el que toma El que se pone en jefe El John Wayne Que no tenía nada más puta idea De cómo salir del monte Y casi los mata a todos Pero interpretaba un baciano En películas Así que Claro Entonces dijo Debe ser por acá Y asumió un rol De autoridad Que claramente no tenía Porque tenía el saber Necesario Para salir de esa situación Pero esta mujer Lo cuenta de una manera Muy gracia Creo que es Lorimba Cole Que dice No nos murimos De casualidad Porque Hawks Estaba también En esa partida Qué momento No Sí No se murieron O sea No los agarró la noche En el medio del monte Muertos de frío Porque Lo salvó un ser superior Pero no John Wayne Creo que es muy importante Pero esa cosa De agarrar y decir Yo soy John Wayne Ahora igual hay otros momentos De su vida Que son también extraordinarios En un momento Le entra un ladrón A robar A la casa Estaba él y su esposa Y obviamente está armado John Wayne Como la mayor parte De los norteamericanos Y el ladrón Se da cuenta De dónde está Y lo que ve Es básicamente A John Wayne En pijama Con un revólver Que no llega Ni a apuntarle Este Bueno No sé El tipo Lo corrió Pero tuvo que correr Por toda la casa Porque no podía parar De correr Escaparse En el chorro Hasta que finalmente Lo acorraló No sé dónde Vino a la cana Qué sé yo Y el ladrón Le pidió que por favor Le pagara Le pagara a alguien Porque había venido En taxi a fanar Y entonces John Wayne Fue y le pagó Al taxista Para O sea Digo Piénsenlo En relación Con los Con los representantes De la derecha De hoy en día Que piden más bala Y no sé qué O sea John Wayne no le tiró En ningún momento Usó el revólver En ningún momento Usó el revólver Para nada Se le metió Un tipo dentro de la casa Y lo estuvo Bueno Como la guerra Tantando que salga Básicamente Y el ladrón Terminó mucho más asustado Que él Lógico Pero por ese peso De lo simbólico Y es que casi Es un gran momento Tenés una anécdota Para toda la vida La explicación de John Wayne Fue que el taxista No tenía la culpa Es muy linda Claro Uno piensa En los personajes Que ha encarado Para mí Uno de los momentos Más extraños Viendo las películas De él Bueno De shooting Sin duda alguna El tirador Es una película notable Por lo que vos decías recién Hay una coincidencia Entre la experiencia De vida Que es una experiencia De vida con la muerte Respecto del personaje Que está duplicado En lo que está viviendo Quien encarna al personaje Pero la película Para mí Sigue siendo un enigma Que es The Quiet Man ¿No? El hombre El hombre quieto El hombre quieto Es una película Muy misteriosa Pues Digamos Él está corrido Si bien siempre Ha sido un hombre Que Ha establecido De sus personajes Algún tipo De relación amorosa Siempre hay una mujer O aparece una mujer Y tiene una forma De comportarse Frente a la mujer En The Quiet Man O en El hombre quieto Las cosas Es rara ¿No? O sea Está él Como siempre Pero hay una dimensión Yo diría De ternura De entrega De entregarse Al mundo De los sentimientos Que es un mundo Proclive A lo inesperado Al querer Al querer Y no querer Al obtener Y no Bueno Pero fíjate Que es una película En la que Se trata De demostrar Lo que realmente Sos Cuando todo el mundo Piensa otra cosa ¿No? Por eso estoy creyendo Es una película Muy importante Hay algo que también Tiene que ver Con esto que decíamos Antes Con el juego este De apariencias Y de realidad En un contexto Fantástico Que es el de la poética De Ford Que encima Ahí ya es Lejos del western Irlanda Claro Como Ford Imaginaba que era Irlanda La Irlanda Que nunca fue Ahí hay que recomendar In is free ¿No? El documental extraordinario De José Luis Berín Sobre Precisamente Los lugares De Irlanda Que Ford Transformó En sitios de ficción A un pie de páginas Estuve con el señor Berín Ahora ahí En Gijón Y me dice No, no Yo siempre te veo Dice ¿Dónde me veo? Es fanático De los copetes De Filmoteca Bueno, extraordinario Dice que Está buscando películas Rarísimas Y que lo único Que encuentra De esas películas Son los copetes Extraordinario Es muy lindo Te quería contar Discúlpeme Fue una especie De Yo estoy seguro Desde que te conozco No necesito ir a terapia Por estas cosas Que me contás Me sostiene el ego Igual sí Pero Volviendo A lo que decía Roger Sobre esta dimensión De lo sentimental En The Quiet Man Me parece Que tiene que ver Con esto De lo que decía A Sir John Ford Con la película Y con la diferencia De las relaciones Entre hombres Y mujeres Del western Porque en general Las relaciones Del western Son o medias Medias tórridas O del otro lado Que es donde está La mayoría De las relaciones Con mujeres De John Wayne Que son esas Posiciones A las cuales Las mujeres Son Como flores En un Paisaje Bastante escarpado O son la única Mina del fuerte Y el rol del hombre En este caso De John Wayne Tiene un tono Más De protección Y acá no Y de algún modo El carácter Del personaje Femenino También Hace de que Sea una dinámica Más Igualitaria No sé si Igualitaria En un sentido Pero son dos Personajes fuertes Y ella es Indomable En cierta medida Entonces no está El juego De No se convoca Esa relación No convoca A un paternalismo Afectivo Por parte del hombre Sino que hay Una relación Compleja Donde él se ve El personaje De Wayne Se ve Convocado A traspasar Ciertos límites Y a sentirse De alguna manera Intrigado Y hasta amenazado Entre comillas Por una mujer Que es muy poderosa Es una de las grandes Películas de amor De toda la historia Ya se ha dicho Sea de paso Es una película Una hermosura Cautivante Y es rarísimo Porque es una película De amor con John Wayne Uno la ha incorporado Porque es Cómo no amar Esa película Pero cuando uno la piensa ¿Quién es el que está ahí? Enamorándose Y entregándose al amor Es muy difícil Porque no Es un enigma En esa carrera En las películas De John Wayne Normalmente El amor se da por hecho Claro Está John Wayne Está la chica Es un implícito Va a haber alguna Claro Pero en otras Bueno Forst Muchas veces Lo sustrajo De la relación romántica De sus historias Poniendo a alguien más joven Jeffrey Hunter Por ejemplo O directamente Sacando Corriendo El romance En un lateral Y dejando que él Cumpla otra función En las películas De la caballería De la caballería Por ejemplo Donde hay alguna En la que él tiene una historia Pero son cuestiones menores En relación con Un fresco mayor Claro El triángulo amoroso Lo tienen otros Lo tienen otros La otra gran película Y después Más corazón Perdón Más corazón que odio En donde hace Bueno El personaje creo que Más complejo De su filmografía O uno de los más complejos Porque hace De un racista De un tipo Que detesta a los indios Y que tiene que hacer Un proceso de transformación Es decir El viaje ahí Es un viaje de transformación Y nadie Digamos Es imposible Imaginarse a otro actor Asumiendo esa línea final Vámonos a casa De él Y logrando Que los espectadores Le creamos Porque viene haciendo Otra cosa El tipo Y es esa escena En la que Se da vuelta Se da vuelta No importa Si la contamos Esa película Porque A esta altura Tendría que Si ese doblez De la conciencia Que va adquiriendo A medida que avanza El relato Esa es una de las cosas Más sorprendentes De la historia Del cine Yo te diría Y de la carrera De él Sin duda alguna Porque también Ahí ves Eso es interesante Porque incluso Los hombres recios Los hombres derechos Entre comillas Y de derecha No son No están eximidos De un doblez En su conciencia Y un giro inesperado Por el aprendizaje De algo En este caso Lo que sucede Con el personaje De Natalie Wood Que lleva A un entender Las cosas De bajo otra Otra lectura Y esa película Es muy interesante Pensarla Con la deriva De una conciencia Que eso está Y eso me parece Que es la complejidad De Ford A la vez Pero la complejidad De Ford Puede existir Porque existe John Wayne Que no es Que no es Ningún tronco Sino todo lo contrario Que lo puede hacer Y que lo puede hacer Y lo puede hacer No solamente Reconocible Y creíble Como vos decías Si no tiene La contundencia De que eso Quede impregnado Si querés pensar Como alguien Puede derivar Desde una posición A otra Tenés esa película Como un ejemplo Sustantivo De la De la deliberación Moral En un personaje Entonces Es increíble Es realmente increíble Y es increíble Lo que hace él Realmente Era un gran actor Y no se le ha dado Como actor Me parece El mérito Que si se quiere Es una cosa De construcción También de aprendizaje Suyo Porque realmente En las películas De los 30 Era bastante Mueble Y realmente Va encontrando Dentro de sí mismo A fuerza de la voz Pero los muebles Se pulen Pueden brillar Exacto Y encuentran un lugar En la casa del cine Claro No paró de laudar Nunca Era inteligente Tenía una comprensión De la cosa Cinematoria En los últimos años También en las entrevistas Se nota que sabe de cine Más que cualquier Realizador contemporáneo Entiende Digamos Cuando hay una Entrevista Que le hace Peter Bogdanovich Para el documental De John Ford En donde Entiende Como es el mecanismo De la puesta en escena Perfecto Mejor que cualquier Docente De realización Contemporánea De cualquier lado Entiende lo que es Reaccionar Frente a la cámara La cámara es acción Y reacción Pero lo que muestran Normalmente Es la reacción De algo que está pasando Fuera Y eso te lo explica Él En el documental De una manera Extraordinaria Bueno Nos vamos a ir Al segundo corte Porque ya no tenemos Más tiempo Con la música De El hombre quieto Por supuesto Que es de Victor Young Que es de ¡Gracias! 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 Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. ¡Gracias! 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 Though summer seems far away But you'll find the sun One day Tercer bloque de Filmoteca Cine Sin Pantalla Estábamos escuchándolo a Glen Campbell Haciendo la canción de la película Temple de Acero, True Grit La película de Henry Hathaway Que fue la única vez que John Wayne ganó un Oscar Yo creo que muy merecidamente Por otra parte Él le bajaba el precio A lo que había hecho en la película Creo que cuando recibe el Oscar Dice algo así como Si hubiera sabido que para ganar el Oscar Había que ponerse un parche en el ojo Me lo hubiera puesto mucho antes Muy humilde respecto al trabajo que hizo por ese papel Muy humilde respecto al trabajo que se nota que hizo por ese papel Que está extraordinario en la película Claro, aparte está deliberadamente Avejentado y más pesado de lo que realmente era Hace de ebrio la mayor parte de la película Es decir, es un personaje Que también tiene matices Hasta donde es capaz de interpretarlo Un tipo que trabaja con el cuerpo como trabajaba él No estamos hablando de Lorenz Oliver Estamos hablando de un tipo Que no tenía una formación actoral convencional Y que se había hecho laburando Como decíamos antes Muy interesante lo que hace en esa película Nunca entendí para qué Los hermanos Coen la rehicieron Siendo que después no rehicieron nada De lo fundamental de la película Del duelo final La segunda mitad de la versión de Los Coen Es exactamente igual a la versión de Hatta Porque hubieran pagado copias nuevas y chao Hubiera sido mucho más lindo A mí me parece muy linda igual Me gusta La película es bellísima No, no, no Me gustan las dos Me gusta la de Harry Mech Ah, la de Los Coen Sí, sí A mí la de Los Coen no Me paga que es otra cosa Sí, es otra cosa Pero es una cosa que no me gusta En cambio, la de Los Coen parece extraordinaria Una es clásica Y la otra no es clásica Justamente Pero bueno Hay que decir también Digamos, recién lo tratamos Como de un pedazo de madera Que fue Que no lo era Realmente no lo era Y está claro que no lo era Pero también tenía Algo que el universo de Hawks Y el universo de Ford Permite Que es una particularidad Inserción Dentro de esos contextos Que son marcados Por ser Un género Realmente el western Pero tanto Ford como Hawks Siempre tienen elementos O aportaciones cómicas O humorísticas Y se llevaba bien con eso O sea, no era un cómico Evidentemente no era un actor de comedia Tenía sentido del humor Tenía un sentido del humor Y una capacidad Yo diría casi De una propensión Un gesto Casi Un ademán A la autoparodia Yo creo que hay algo A veces en él Cada vez que podía Lo hacía En la televisión En general En lugares distendidos No tanto en las películas Aunque hay películas En donde bueno Donovan Reef Sería en otro sentido Exacto La película donde Ford Directamente juega con estos elementos Él no la quería hacer La hizo por John Ford Él le parecía que ese papel Lo tendría que haber hecho Alguien más joven Pero está encantador En la película igual Pero porque hace básicamente Un personaje cómico Pero en Temple de Acero Digamos Se toma bastante El pelo a sí mismo Justamente en las partes En las que hace De pistolero Evrio De tipo que no puede parar De hablar Y de contar Glorias del pasado Que ya no son las del presente Ni nada Y ahí Creo que No sé Apareció en dos En dos capítulos Un capítulo doble De Yo quiero a Lucy Por ejemplo En donde está muy bien Aparece en el show De Dean Martin Cantando con la voz De Frank Sinatra Por ejemplo Es un momento musical Muy lindo Porque obviamente Si algo no podía hacer John Wayne Era cantar Y bueno Y aparece cantando Doblado por Frank Sinatra Además no se caían bien Con Frank Sinatra No sé Eso no sé Porque no sé Como Viste Nunca sabes Cómo eran las internas Lo que sí parece Que era un tipo Muy querido O sea La gente que lo conoció Y tuvo trato con él Siempre hablan bien de él O sea Como que Cierta honestidad suya A prueba de todo Era bastante ganadora O sea Le permitía como Generar un respeto Por lo menos De la gente Que lo conoció En los últimos 20 años Como que No lo vas a encontrar Incluso gente Que está en el otro extremo Del espectro político Lo respeta Nadie habla mal No, no Kirk Douglas Por ejemplo Que es una de esas personas Hablaba muy bien Del tipo Me cuesta decir Hablaba Porque todavía No creo que se murió Tenía solo 103 años Se murió Finalmente se murió No, pero por ejemplo Qué sé yo Hay un momento Donde lo llevan YouTube permite ver cosas Que para mí Eran insospechadas Pero lo llevan a hablar A un territorio Claramente hostil Que es la universidad La universidad En la década del 60 Está muy dialogizada Y muy anti-Vendam Y él era Sus posiciones públicas Entonces obviamente Era meterse en la boca De los huevos Y el tiempo va Y claro Pasa esto Pasa que se encuentran Con alguien Que es totalmente honesto Pero que además No es ningún idiota Entonces cuando le hacen preguntas Haciéndose los picantes Los pibes Él los da vuelta Como una media En dos minutos Con un par de respuestas Muy precisas Incluso alguien Que trata de salirse Del protocolo Y le dice Él usaba una peluca Desde la década del 40 Creo que la última película En la que aparece sin peluca Es Hombres de mar La película De John Ford Que es una de las primeras Importantes de él Junto con la diligencia Y un pibe le pregunta Señor Wayne ¿Es cierto Que ese pelo suyo No es genuino? Una película Una pregunta De muy mal gusto Y él contesta Sin inmutarse No, no Le han informado mal Genuino es Lo que no es Es mío Igual era suyo Con lo cual Genera Empatía inmediatamente Claro Hace reír A todo el público Y genera empatía Esta famosa entrevista Yo recuerdo Haberla leído De Playboy Ah, sí Ah, que circuló En los últimos años De una manera medio Esa era Esa era media Era mejor no leer Él dice que lo sacaban Que lo sacaban de contexto Yo le leí El contexto es muy claro No sé Él dice que lo sacaban de contexto Que lo Que él Digamos Que le hacían preguntas Que él consideraba Que no merecía Una respuesta seria Y entonces Él contestaba Con algo que no era serio Y que aparecía En la entrevista Como si lo fuera Claro Que los matices Entre lo que Entre lo que Construía Como una burla Es que escrito No aparecían Después en el texto final Estaba bastante molesto Pero ahora cuando Claro Cuando uno lee Es medio O sea Si uno entra Porque además Incluso era un tipo Que evitaba Los conflictos profesionales Por ejemplo Él se llevó Pésimo con John Huston Haciendo el Bárbaro y la Geisha Pésimo Y nunca quiso hablar Nunca quiso hablar Mal públicamente De John Huston Salvo alguna vez Y no le gustaban Las películas Que John Huston hacía Y no le gustaba Huston como persona Pero trataba de no decirlo Por miedo a ofender A la gente A la que si le gustaba John Huston Ahora Cuando Aún hablando mal Cuando Digamos Algún periodista Traiciona La confianza Y dice Bueno Me dijo esto Y aquello El tipo que decía Dice Las mejores películas De John Huston Son Las que hizo con Bogart Tiene razón Y fuera de eso Dice La verdad que son Muy poco interesantes Salvo Y fijate Las que señala Señala Bueno La jungla de cemento Es decir Mientras la ciudad duerme Gran policial De robo Y señala Moulin Rouge Increíble Moulin Rouge O sea John Wayne Elogia Moulin Rouge Que es una película Completamente afrancesada Desde todo punto de vista En la filmografía De John Huston Que es también Un realizador Especialmente Cultor De esa cosa De virilidad Hemingwayana Y que decíamos antes Con la que John Wayne Tendría que estar Perfectamente de acuerdo Así que Hay muchos matices Dave Kerr Por ejemplo Que trató de hacer Una biografía Un programador Y crítico Muy importante Antecesor En el Chicago River De Jonathan Rosemann Rosemann Lo reemplaza a él Claro Bueno Que yo sepa Actualmente Trabaja en el Mo Un cinéfilo Viejo Lo vi presentar Hace tres años Cuatro años atrás Una película No podía creer Estuvo años Trabajando En una biografía Sobre John Wayne Que después no pudo terminar Y tuvo acceso Ahí a los archivos Familiares Y me contó Una vez Que había Que el último capítulo Hubiera sido Bastante polémico Con la familia Porque son bastante Cuidadosos Hay una de las hijas Que es bastante cuidadosa De la imagen Pública de él Y qué sé yo Y él encontró Por ejemplo Una carta Que Wayne le manda No sé qué Jerarca republicano Diciéndole que O yo hablar De que Estados Unidos No piensa devolver El canal de Panamá Cuando tienen que hacerlo Y que Le parece Una cosa Totalmente Inconcebible Porque se ha dado La palabra Y si se ha dado La palabra Hay que devolver El maldito canal Porque si no Dice nadie Nos va a creer Nunca más nada Y bueno Habla del tema De Water Y no sé qué Ese tipo de cosas Es extraordinaria Porque eso Revelan El nivel De honestidad Y de intento De él Por tratar De que la cosa Pública Se acerque A la privada Lo cual es imposible Bueno Pero no No se puede Consigir Bueno Sí Pero es interesante Porque lo pone En un lugar De ficción O sea Es así de ficción Porque él estaba En condiciones De exigir Digo Era Un organizador Republicano Hacía todo este tipo De fan raising Que para Que para Un candidato Es vital Tenía relaciones Con todos Entonces Digamos Con todo ese Establishment Entonces en una relación En la que vos le podés Decir al presidente Che Qué onda esto Digo Yo creo que él Más allá de las Condiciones De posibilidades Reales De que eso suceda Para mí el tipo Se sentía que tenía El derecho a hacerlo No Eso sí Como americano Porque además Eso desde luego Una de las cosas Que hizo Durante toda su vida Fue constituirse No solo a través De la mirada De los otros Sino de la propia Declamación Como El pináculo De lo americano Y el límite En lo cual Digamos El tipo que decía Que era americano Y que no De hecho Lo hemos hablado acá Cuando hablamos De las listas negras Y su mayor crítica A la hora señalada Era bueno Esto no es americano Y esto no es americano Y esto sí Y esto no Entonces Yo realmente creo Que el tipo Sentía que Que tenía el derecho Y también tenía La influencia Para hacerlo Porque Él comienza Una campaña En torno a la cuestión De Panamá Que lo ayuda A Carter Que en esos momentos Era el presidente demócrata Pero todo el lobby Con los senadores Republicanos Los hace él Entonces evidentemente Sí tenía ese poder Y esa atracción Y bueno Y encontraba Oportunidades muy honorables Para ejercerlo Respecto a la familia Quiero hacer una acotación Hay en Spotify Un podcast Que produce su hijo Que se llama Ethan Como Ethan Edward Sí, sí Y que figuran Personajes De la vida de él Entonces está Pilar Que es la última ex esposa Creo Habla a los hijos A su turno Y es básicamente Habla un amigo Y el podcast Está dedicado A toda la parte De la faceta Duc De la faceta íntima Privada Familiar Y es muy lindo Es un poco un torre Pero está bueno Es muy interesante Me decía Kerr Que también Sobre los últimos años Estaba tan decepcionado Con los republicanos Que estaba pensando En irse a vivir a México A él siempre le gustó México Y sobre todo A las mexicanas Siempre se enamoraba De mujeres latinas Y consideró seriamente La posibilidad de irse No se fue Porque filmaba Todo el tiempo En Estados Unidos Pero estuvo a punto De mudarse a México Lo cual para Estados Unidos Hubiera sido una catástrofe Una tragedia Una tragedia nacional Simbólicamente Pero eso también me parece De lo que se está diciendo Indica Yo creo que es un sujeto A destiempo de su tiempo O sea Me da la impresión De que Lo que él encarnó Lo que él fue Es algo que pertenece A un mundo Que se desplomó En la década del 60 Y que Al seguir Perteneciendo A un establishment A la cultura estadounidense A la industria del cine Quedó en alguna forma Fuera de juego En el sentido De las coordenadas Ideológicas De su tiempo Por más que haya Participado Y dicho O sea Lo que vos contabas recién Esa idea De hacer coincidir Esos dos Esas dos dimensiones Tiene que ver Con un sujeto Que encarna El siglo XX Digamos No, pero es que Es un problema Que creo que es Totalmente vigente Porque estamos Todo el tiempo Claro que está vigente Más que nunca Enfrentados Con la realidad Y con la ficción En política Es que creo que Rompió En la Argentina En los últimos Que se yo Diez años Quince años Un límite Nunca dicho Pero que no hacía falta Decirlo Que está bien Si bien siempre La política y la realidad Andan por caminos Medio paralelos Nunca se habían divorciado Tanto como en los últimos Quince años Y a partir de la aparición De figuras públicas Que no tienen El más mínimo prurito En mentir Descaradamente No solo mentir Cuando están por ser elegidos Sino mentir Después de manera constante Yo pienso Como vos En eso Por eso creo Que más que nunca Reconstruir Que fue el siglo XX Y entender Ciertas nociones Que en el siglo XX Eran inamovibles Entre otras cosas Es que con la verdad No se jode Bueno Eso está Está herido Está herido Y es una herida Para mí Que proviene De toda esa época Tardía Del siglo XX Y que hoy Ya es Con las redes sociales Y la coherencia Y la coherencia De todos modos A mí me parece Que John Wayne Era una persona Evidentemente Muy coherente Muy honesta Y que ese es un valor Que él esperaba De algún modo Con la otra gente Pero al mismo tiempo Es un tipo Que le hizo campaña A Reagan No solo cuando Terminó siendo electo Sino En una campaña anterior En la que no le va bien Y digamos Y Reagan es Primero la encarnación De esos valores políticos Más Más A grandes rasgos De Wayne Pero también es El tipo que inaugura La mentira Y el engaño Como un modo De hacer política De una manera Mucho más sutil Que Nixon Porque cuando Nixon Lo hizo Todavía se penalizaba Y de hecho Se la acertó De comer Aparte Reagan entra En una Ahí hay un binomio Con Thatcher Que es realmente La maldición Del siglo XX Que normalizaron Ese estado de cosas Es una digresión Pero me gusta Volver a ver Cada tanto El discurso De Alfonsín Con Reagan Al lado Es espectacular Diciendo No se metan Con Nicaragua Claro Alfonsín chiquito Reagan gigante Al lado Él está en Estados Unidos Es increíble Es el momento Más extraordinario De la carrera política De Alfonsín Y Alfonsín está diciendo No se metan Con Nicaragua Este Es un momento Bueno Yo quisiera Que los radicales Tuviesen Un poquito Un poquito Digamos De esa Honestidad Intelectual Para no dejar Las ideas De lado Con las que se ha Por las que se ha venido Luchando Por las que se declama Por las que se declama Esa falta De relación Entre lo que se dice Y lo que después Efectivamente Se hace Es un momento Por eso Si es bueno Ver Y acá Es misterioso Lo que voy a decir Revisar el cine Clásico americano En este sentido Es muy interesante Porque son Grandes Grandes Exploraciones Sobre los dilemas Morales Y la relación De los dilemas Morales Con La Como se erige Una nación Eso está En todas las películas Y Y Wayne participó En muchas De esas películas Y A mí me parece Que es muy importante Restituir ese legado Donde estas cosas Sí importan Porque la impresión Que da es que hoy No importa nada A nadie Entonces yo no quiero Participar de eso Y creo que el cine En última instancia Es una forma De recordar Que podría hacer Las cosas De otra manera Igual yo entiendo Que hoy se hace De otra forma Pero Me parece Que el cine No dejó De De narrar Historias Que son mitos Digamos Y que Forman parte De la historia Que nos contamos Sobre cómo son Las cosas A mí me parece Que sin duda Vivimos en una época Donde Hasta desde el punto De vista De lo formal Está devaluado Lo que vemos Hoy en En pantallas Del cine norteamericano Yo creo que Atraviesa una profunda Crisis de valores Pero uno deja De contar historias Lo veíamos también En el otro programa Que yo uso ese ejemplo Mucho porque Es una cosa Que a mí me vuelve loca Que es Toda esta narración Esta película Sobre El asesinato De Fred Hub Se cuenta historias Estados Unidos Sigue Continúa contando Su historia Sobre sí misma Y sobre cuáles Son los valores Americanos Redefiniendolo Según la época Y el producto Estados Unidos Tiene un dictum Histórico En su cine Que es El nacimiento De una nación O sea El nacimiento De una nación Hay que contarla Y se sigue contando Y eso lo tienen Está inscripto En esa tradición Y es una tradición Que para bien O para mal Se perpetúa A veces Se la banaliza A veces Simplemente Es un sistema De vindicación De valores Sin revisión Pero que eso Está en Es como un mandato Es un mandato Que te obliga Además A pensar Cuáles son Nuestras tradiciones Narrativas Estaba diciendo Argentina Claro Bueno Acá es el gran tema Exacto Porque acá Se esquiva Constantemente Exacto Con qué respondemos Nosotros Con nuestra cultura Frente a eso Hubo un instante Hubo un momento Hubo una historia Donde se intentó Hoy yo no veo Que esa voluntad Este Hoy todo es El pliegue Con lo íntimo Y qué sé yo Permitime leer Lo de Danés Porque me parece Que es muy hermoso Te lo permito leer En el comienzo Del bloque que viene Dale Permitime Porque vos sos Nuestro director Nuestro John Ford Vos sos nuestro John Ford John please Nos vamos No se puede escuchar esto Nos vamos con La música de Elmer Bernstein Para El tirador La última película De John Wayne De la que ya hemos hablado Aguante Don Sigue La música La música Gracias por ver el video. 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 No se entiende bien por qué lo... Están dando un Grammy al mejor disco basado en una película o mejor música compuesta para una película. Entonces, a alguien se le ocurre que el ideal para presentar eso es John Wayne. El gran cantante John Wayne. Claro, entra John Wayne y anuncia los nominados y lo que acabamos de escuchar anuncia a los ganadores, que son los Beatles. En realidad son George Harrison, Lennon y McCartney. Eso es lo que no entendí porque cuando... Perdón, perdón. Es un premio que se los da John Wayne. Es una cosa rarísima. Y además uno pensaría, bueno, no sé, lo dirá con medio desprecio por estos hippies. No, no, lo dice re contento en la entrega. Está chocho. Me parece que le gustaba mucho esto de dar y recibir premios. De hecho, su última aparición pública es en unos Oscars donde todo el mundo lo contiene y lo viva y demás. Porque estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo, estaba muriendo. Y es una constante en la biografía del tipo. Cuando vas a recibir Oscars por otros, que lo hace un par de veces, y los discursos y su presentación pública, digamos, a él le gustaba recibir ese cariño que, como vos viniste diciendo a lo largo de los bloques, evidentemente tenía de parte de sus pares y todo el espectáculo, digamos. Sí, sí. Mucho respeto. Escuchemos a Danay en la voz de Roger Cosa. No, el texto pertenece al ejercicio, ha sido provechoso, señor. Y es al inicio. Entonces está, claro, está el problema que Clara de alguna forma dijo desde el inicio y ya en realidad venía del programa que dijimos, vamos a hacerlo de John Wayne, ¿no? O sea, desde antes. Claro, si uno es un hombre de izquierdas, o se identifica, o piensa, o estuvo relacionado con algún tipo de idea semejante, es difícil aceptarle esa figura en un sentido, ¿no? Entonces mirá lo que dice. Es muy hermoso como lo dice además. Está hablando de los actores en general. Le dice, los actores son la carne y la sangre del cine, pero son también la realidad última de la sociedad americana. En ese sentido, de una cierta manera, el cine es espontáneamente americano, como son americanos todos los actores que acabo de citar. Son todavía sus nombres los que citamos hoy, entre amigos, como si América hubiera poseído hasta tarde, en la posguerra, el secreto definitivo de nuestras identificaciones. Un secreto a tal punto desvanecido que no se dilapidó en mimetismo naif, porque es conmigo, disculpa, estoy leyendo como muy chiquito, porque es con miseración como miré siempre a aquellos que, al no distinguir a Robert Mitchum de las botas que llevaba puesta, querían imitar hasta sus botas. Sin embargo, esos cinéfilos americanoides eran más lógicos que nosotros. Amaban más a los actores que a los cineastas y más el modo de vida americano que a los actores. Para mí, la idea de que uno pudiera disfrazarse de americano era estúpida, incluso indigna. La americanofobia del francés promedio era también la mía y, ciertamente, no fue Los Ángeles la que me hizo soñar sino Nueva York. Como si el cine americano perteneciera al cine, no América. De ahí nuestro malestar esquizoide, cuando más tarde nos encontramos políticamente antiamericanos y siempre fieles a los modelos inimitables de nuestra adolescencia. Incluso acerca de John Wayne, que pareció durante un tiempo el responsable de nuestro odio. Cambié de opinión. Es un gran actor. Bueno, y entonces llegamos al final de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Yo lo único que tengo para decir es que agradezco a los pobres cristianos que nos escuchan desde el otro lado, que nunca se sabe bien quiénes son. Porque el programa sale de una manera tan rara que no sabemos. Tenemos manera de saber bien quién escucha. Yo cada tanto me entero de alguien que está copado con el programa. Otro que dice, muy bueno el podcast. Yo no sé qué es un podcast, en realidad. Yo creo que es un programa de radio, pero bueno, será un podcast. En general agradezco mucho la buena onda que nos han tirado los que leí que tiraron buena onda. Si alguien tiró mala no me arrobó, así que no tengo manera de saberlo. Es posible, es posible porque el mundo es de los cobardes. Entonces es posible que haya gente que esté diciendo que lo que estamos haciendo es un mamarracho y no nos lo diga. Y les mandamos un besito. Sí, les mandamos tres besitos. Tres. Uno cada uno. Yo de lengua. Vos sos un asqueroso. Y nada más. Eso, agradecimiento. Y por supuesto a las autoridades pertinentes que decidieron que nosotros podíamos hacer un programa de radio o un podcast. Un besito también a ellos. Sí, también para ellos. Pero no de lengua. Yo el otro día leía a alguien que decía, che, Mel Brooks está bueno. Porque escuché un programa en Filmoteca que dicen que es buenísimo. Qué bueno. Si sirve para que alguien vaya a ver Locura del Oeste, valió la pena. Para que alguien vaya a ver cualquiera de las películas de las que hablábamos. Digamos que es medio la idea de este programa y también de Son Carnacén en la tele. Sí, sí. Espero que sí. A mí me cuesta porque, claro, en la tele yo estoy acostumbrado a que hablamos no más de como mucho cinco minutos. Y a mí me cuesta mucho. De hecho, hasta el otro día que alguien me pasó el programa de Mel Brooks, no sé por qué, no había escuchado un programa completo. ¿Y qué te pareció? Y qué sé yo, yo me detesto hablando tanto tiempo. No me aguanto a mí mismo hablando. Entonces no tengo forma de evaluar lo que hicimos. Por ahí vos que tenés más experiencia con la radio, vos claro, te resulta más fácil. Yo no escucho. Lo único que hago a veces es que sí veo los... Pero lo veo por... Los he visto sobre todo cuando nos sacaron del aire. Con nostalgia. Con nostalgia. Qué lindo que era esto. Yo los miro por la ropa, chicos. Ah, claro. Sí, claro, me imagino. Sí, sí. Sí, no es nuestra... Y ve a Saint Laurent. Tren setters, viste eso. Sí, bueno, pero lo vi solamente... Si no, generalmente rara vez veo, por ejemplo, otras cosas que hago, veo un poco para ver si los señalamientos de montaje que indiqué para el otro programa de tele que hago se cumplieron. Esa es una cuestión... O sea, lo que hago, busco en los momentos que yo mando un guion donde están todos los cortes, entonces veo los minutos y coinciden y nada más. Pero realmente rara vez me quiero escuchar. No sé si es porque me detesto. Me da miedo. Y entonces explicá por qué querías hacer un balance final del tramo. No, porque me parece que corresponde hacer, sí, un balance de que... Bueno, hemos hecho un camino juntos. En el camino, al inicio, había otra persona. Antes de llegar a Clara estuvo Fiorella. Sí, aclaremos, que lo dijimos en su momento, no es que hubo ninguna mala onda, consiguió otro laburo. Consiguió otro laburo que estaba juxtapuesto a este. Claro, y no podía hacer los dos y esperamos que... Yo no supe más nada de ella, pero espero que le vaya bien. Le va bien. Yo sigo las redes sociales, las cosas que dice y hace y evidentemente le fue bien en eso que fue a hacer. Genial, bueno, bueno. Y va adelante. Hace poco estuve con Santiago Calori. ¿Dónde fue? En Mendoza. Y le pregunté por ella, como son, digamos, trabajan juntos. Así que sí, que estaba muy bien. Y siempre recuerda este paso por aquí con alegría. Y después nos llegó Clara, Clara del Cielo. Bueno. Y bueno, fuimos haciendo los programas. Y a mí me gustó. No quiero dejar de decir las personas que nos acompañaron, ¿no? Porque hay un bajista extraordinario. Que además es el técnico de sonido, ¿no? Sí. Que, bueno, nos ayudó. Tenemos a Lu, que es la persona que nos recuerda que tenemos que venir a grabar. Y que hace las cosas para que sucedan. Y que siempre tiene la diferencia de traernos chocolatitos o cositas, un cafecito. En un lugar tan grande. Nosotros hemos hecho el programa desde el CFK, del Centro Cultural Pista. El CSK. ¿Qué dije? El CFK. El CFK, ya dice Cristina Fernández. Esto me va a costar. Si ya tenía... Un buen día. Ese debería ser el Centro Cultural Gemi. El otro día mandé los pingüinos P. Vos me hiciste quedar. Eran los pingüinos peronistas. Ahora ya soy un kirchnerista hecho y derecho. Para la audiencia no tengo problema. Y piensa en lo que quieran. En todo caso, gracias por hacernos tan fácil el laburo. Nosotros llegamos, nos sentamos acá, está todo listo. Lo que tenemos que hacer es hablar. O sea, un laburo ideal. En ese sentido. Y creo que cuando pienso lo que hicimos, fue muy variopinto, cosas muy distintas. Recuerdo que hicimos la entrevista, hicimos entrevistas rarísimas. Personas de distintos ámbitos y distintas épocas del cine. Entrevistamos personas muertas también. También. Habló Getino en el programa, habló Jorge Caucelo. Eso nunca había sucedido, creo yo, en la historia de la radiofonía argentina. Y creo que tomamos, bueno, un poco como lo de recién, ¿no? Podemos hablar de Mel Brooks, de John Forge, y dedicarnos al cine militante. De Lugo de Carril. De Lugo de Carril, y cine militante, ¿no? Sí, sí. Pero yo quiero rescatar eso. Vos sabés, yo en principio lo he aprendido como cinecluvista, pero lo he aprendido inicialmente contigo, Fer, que es el cine, la casa del cine es una casa con múltiples accesos, abierta, y no es una casa dogmática. El amor al cine no es dogmático. Entonces, lo cruel no significa que haya cosas que no nos guste, que no nos guste. Hay cosas que nos podemos incluso estar fervorosamente en contra. Pero hay una... es eso, ¿no? Creo yo, el espíritu de Filmoteca en la tele fue eso. Bueno, es eso, porque por suerte, cuando empezamos el programa no estábamos al aire. Y ahora estamos al aire. Es verdad. Y bueno, y ahora, eso yo creo que siempre lo vi, ¿no? Uno puede hablar de vampiros, y puede hablar de Dryer, bueno, Dryer habla de vampiros también, pero uno puede hablar de Bresson, y de Bresson se puede ir a John Ford, de John Ford se puede ir a películas de, no sé, de karatekas, y así sucesivamente, ¿no? Me parece que eso estuvo en estos encuentros, y eso a mí me parece que es muy importante decirlo, porque a veces algún que otra persona que sintonice, che, ¿qué hacen estos hablando de Mel Brooks, o qué hacen estos hablando de Ford, cuando hace un mes o dos meses están hablando de Gleiser? Bueno, sí, se puede hablar de Gleiser. La casa con muchas ventanas y muchas puertas, sí. Pero aparte, se trata también de encontrar cosas de las que podamos hablar afirmativamente, ¿no? O sea, porque hablar mal de las cosas es una tentación siempre medio fácil, me parece. Es muy fácil hablar mal de películas que a uno no le gustan, es muchísimo más fácil hablar mal que entender por qué a uno las cosas le gustan y por lo tanto defenderlas y hablar bien, ¿no? Es decir, los debates por la negativa me parece que son sencillos, son... Incluso hasta ser provocador en ese lugar es medio fácil hongo. El otro, por lo menos, me parece que nos da más trabajo, pero es un trabajo que yo estimo más necesario, me parece. ¿Más necesario o saludable para quien escucha? No, no sé, ojalá. Yo creo que sí, porque lo que diría es que... La hiel que corre a lo largo y a lo ancho de todas las formas de transmisión en términos comunicacionales, noticieros, programas de televisión, programas de radio... O sea, la lengua franca es el odio. Pero incluso en todos los programas y las publicaciones que tienen que ver mucho más con el cine, y ustedes lo saben mejor que yo, también fueron víctimas de eso. Hay muy pocas cosas que se pueden leer con tranquilidad, y para mí que soy una persona fuera de esos sistemas y de esos círculos, también me parece desconcertante y me aliena, porque yo no sé por qué se pelean. Entonces, me parece que, por un lado sí es verdad que es muy positivo y que estemos haciendo el trabajo de hablar de lo que nos gusta y tratar de explicarnos a nosotros, porque a mí en particular, parte del trabajo, entre muchísimas comillas, que hice, fue indagar... Yo nunca había trabajado de hablar de cine fuera de hablar de archivos, y hablar de cine también te obliga, cuando vos no sos una persona que es crítica o que estudió cine, y además, a preguntarte por primera vez por qué te gusta ese tipo de cine, y poder explicar eso, y explicármelo, y conversar con ustedes, y todo el aprendizaje que significó compartir un espacio así con ustedes, me parece que es muy positivo hasta para nosotros hacerlo, y no solamente para la gente escucharla, porque, no sé, al menos en mi caso he hablado de películas que seguramente el público más identificado con lo que es Filmoteca como etos probablemente bien conoce mucho mejor que yo que estoy hablando de eso, pero me pareció muy buena esta tendencia de tomar el capricho de un tema que no necesariamente esté atado ni a las efemérides, ni a ciertas tendencias, poder desarrollarlo, de partir, conversar sobre eso, y proveer un espacio seguro donde podamos hablar de las cosas que nos apasionan, y también un poco de las que no nos gustan, pero siempre con un enfoque que por ahí no es el mayoritario. No, claro, ha ocupado muy poquito espacio de cada una de las dos horas que hemos tenido. No, y me parece que también es importante, yo recuerdo un gesto que uno tiene cuando es muy joven, por lo menos yo sentí que me pasaba cuando tenía 20, 17, 20, yo había visto ya muchísimos cine, había visto más cine que poner mis amigos, entonces hay un punto en donde vos te la crees, digamos, pensás que cuando empezás a ver una película sabés de qué vayas, porque ya he visto un montón, entonces ya, si te encontrás con una película de un director que ya conoces un poco, decís, ah, ahora va a pasar esto y aquello, ya sabés de qué va. Y entonces, el paso siguiente de ese gesto, de esa forma de soberbia, que ya de por sí es bastante deleznable, el paso siguiente es dejar de ver cosas, porque como ya pensás que sabés de qué va, entonces ¿para qué la vas a ver? error, error, error grotesco, porque ahí es donde uno limita sus posibilidades de aprendizaje, que son infinitas, que no se termina nunca de aprender, y yo eso, digamos, lo reconozco, uno nunca sabe cuándo supera sus problemas o no, pero lo que sí yo puedo decir es que he hecho un enorme esfuerzo para superar esa dificultad, o esa forma de la soberbia, y he encontrado otras formas de la soberbia en las que solasarme, ya no en esa, pero sí lo reconozco cuando lo veo en estudiantes de cine, en chicos muy jóvenes, que como que la tienen remallada, que llegan y ya la saben lunga, y no sabés cómo hacer para decir sin ofender y sin provocar rechazo, que no es así, y que esos prejuicios, porque finalmente son prejuicios, son una forma de prejuicio, te están impidiendo el goce de muchísimas cosas que no tenés ni idea, entonces no hay que decir, por supuesto, no tenés ni idea, callate pendejo, son todas cosas que hay que evitar si uno quiere seguir ejerciendo la comunicación, entonces tenés que ver cómo hacés para... Estos son los consejos de Fernando Martín Peña para el broadcasting, no le digas callate pendejo a la gente. No, no tanto en el broadcasting, sino en las clases, estoy pensando en las clases, ahí tenés que ser como muy consciente, aprender a hablar en inclusivo, por ejemplo, yo entendí que tenía que usar el inclusivo porque estoy en clase con gente que efectivamente se puede ofender si yo no uso el inclusivo, entonces tengo que usarlo, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, entienda que es justo, no entienda que es justo, en la medida en la que haya alguien que se puede ofender porque yo no lo uso, porque justamente no se siente incluido, y yo estoy tratando de comunicarme con los demás, entonces tengo que entender que tengo que modificar eso. Bueno, entonces, de la misma forma tengo que tratar de ver cómo hacer para explicar estas cuestiones sin desmontar esa soberbia, sin atacarla. Es muy difícil. Entonces la única forma que yo he encontrado es tratar de hablar por la positiva. Bueno, está bien, pero fíjate esto otro. Claro, claro. Sí, ok, pero mirá esto. Lo que pasa es que nosotros también, lo que le llamaba la atención a Clara, gran parte de la tradición crítica de la Argentina fue, así se cree, cree que ha nacido en París, no nació en París, nació acá, y creen que son los herederos verdaderos de los que hay del cinema. Y los que hay del cinema, en parte, uno para mí, no en Basen justamente, sino los que acompañaban a Basen, eran, de alguna manera, desarrollaron un tipo de discurso que era nos gusta esto porque estamos en contra de aquello. Esta forma de construcción dialógica, que es una constante afirmación a partir de la oposición, se transformó en una cultura de la crítica cinematográfica. Entonces eso que a vos te llama la atención para mí tiene que ver con eso, en principio. Pero lo otro que vos estás diciendo, ah, sí, pero fíjate esto, que es una lógica donde la palabra y es la que juega, no en contra de o esto o aquello, me parece que es una lógica que en la crítica mucho no está y que es muy interesante de experimentar y trabajar, lo cual no significa que cuando hay que decir las cosas y hay que atacar algo porque hay que atacar, se ataca. Pero es más excepcional, o en todo caso es una estrategia necesaria frente a determinadas cuestiones. Cuando eso se transforma en la lengua franca, es irrespirable esto, realmente es irrespirable. Sí, es muy psicotisante. Es muy psicotisante. ¿Para qué nos vamos a meter ahí? Y lo otro que quería decirte, yo creo que no es un problema el hecho de, no solamente es una cuestión discursiva de hablar de una determinada manera, porque el primero que se tiene que decir, yo siento eso, yo siento a flor de piel la ignorancia que uno tiene, que tiene que lidiar, y que es muy importante reconocerla. Y el otro día alguien, un joven en Lanzarote, hablando de esto, me mostraba un hermoso cuadro de Goya, tardío de Goya, que se llama Aún Aprendo. Ah, lo has posteado, es hermoso. Es hermoso. Y es este, bueno, yo dije, yo le tengo que tatuar esto en el culo. Digo el culo porque es lo que uno no ve de sí mismo. Me encantan estas conclusiones. Pero en el brazo también decir, viejo, Aún Aprendo, Aún Aprendo, porque si no, me muero. Y con esta hermosa reflexión de ese lugar allí donde no llega el sol, nos vamos a retirar, les agradecemos nuevamente habernos acompañado, nos vamos a ir de una manera, yo creo que bastante épica, con una hermosa canción que se escucha en la película Más Corazón que Odio, Ride Away, por Los Hijos de los Pioneros. Chau. What makes a man to wonder? What makes a man to roam? What makes a man leave bed and born and turn his back on home? Ride away, ride away, ride away, ride away. Ride away, ride away, ride away. R ziemi, ride away. Fue una producción del Ministerio de Cultura